Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que se acerca una nueva mezcla de equipos en el desafío 20 años, pues pronto quedarán solo dos escuadras. No obstante, ya se conocen los nombres de quienes pasan a este punto de la competencia. El desafío 2024 está próximo a iniciar una nueva fase del programa, pues avecina la segunda mezcla de equipos, ya que uno de ellos tiene que desaparecer, siendo Omega, Beta y Alpha quienes entran a esta esperada disputa. No obstante, varios participantes han asegurado su cupo a esta fase en la que nada está escrito y por ello te diremos quiénes son los que pasan a la batalla entre dos escuadras. A falta del último desafío a muerte de mujeres en el que habrá competidores de tres equipos, ya se conocen los nombres de quienes avanzan a esta siguiente fase del reality, en el que se vendrán varias sorpresas para los colombianos quienes están a la espera de lo que pueda pasar en esta celebración de los 20 años, la cual aún no termina. Cabe destacar que las participantes que están en peligro de salir en el box negro son Caroline, Glock, Gaspar y Mappy, quienes lo dejarán todo en la pista para asegurar su cupo y ser parte de estas instancias finales, las cuales ninguno de los que siguen el juego quiera perderse. A la espera de este decisivo desafío a muerte del que ninguna mujer quiere ser eliminada, estos son los integrantes del desafío que avanzan en la competencia. En cuestión de hombres, ya se tienen asegurados los nombres de los ocho que pasan a la lucha entre dos equipos, ya que con la salida de Kratos se concluyeron estos. Los desafiantes son Kevin, Santi, Francisco, Arandu, Hércules, Joyfer, Alejo y Renzo. Es importante tener en cuenta que los hombres de la escuadra azul lograron quedar intactos tras la desaparición de Gama, consiguiendo ser los únicos que llegan en su totalidad provenientes de una misma casa. Con respecto a las mujeres, aún falta que se definan las tres que se salvan en el box negro, por lo cual solo hay aseguradas cinco participantes del programa. Dixon, Natalia, Karen, Darlene y Luisa. De esta manera, parcialmente, el equipo morado es el que más mujeres aportaría para la próxima mezcla de desafiantes y tiene la posibilidad de que lleguen intactas en caso de que Mappy supere el desafío a muerte. Por otra parte, si se diera la eliminación de Gaspar, Luisa sería la única competidora que porte los colores de la escuadra rosada. De hecho, por redes sociales comentan, como todos sabemos, que Gaspar será la próxima eliminada en el desafío a muerte y se dará el desafío de capitanes en donde un equipo bajará bandera, el cual dicen, por spoiler, que baja bandera Omega y los equipos quedan organizados de la siguiente manera. Por alfa queda Kevin, Alejo, Santi y Renzo. Por parte de los hombres y por parte de las mujeres, Karen, Luisa, Natalia y Mappy. Por parte de Beta queda Arandu, Joyfer, Hércules y Francisco. Y por parte de las chicas, Darlene, Caroline, Dixon y Glock. Y los próximos eliminados, según spoiler, comentan por las redes sociales son Dixon, Mappy, Hércules, Joyfer y Renzo. ¡Gracias! Gracias.